Ejecutivo de Tips World Exchange La fundación de la moneda fraudulenta no tiene información de contacto y no divulga información personal Toda mi información se divulga en todas las redes sociales y YouTube Suscríbete al canal de YouTube de Tips Tienes suerte para celebrar el lanzamiento de Tips Exchange El rendimiento esperado es del 1000% El objetivo es la moneda DIA Esta moneda está vinculada a la propia moneda TIPS de Tips World Exchange Esta es una estrategia de marca para ofrecer la moneda DIA al precio más bajo para celebrar el lanzamiento de Tips World Exchange Esta es una estrategia de marketing para promover Tips World Exchange al predecir un rendimiento de al menos el 1000% Tips Exchange se expandirá significativamente como Binance La ganancia operativa de la tarifa comercial de Tips World Exchange es el valor futuro de TIPSC o INE Compra la mayor cantidad posible de TIPSC o INE Tu riqueza se multiplicará por 10 ¿Cuáles son las últimas noticias de Bitcoin de hoy? Suscríbete a mi canal de YouTube Mi vida anterior es Abraham Nací coreano Comparto las noticias de Bitcoin de Dios y el mensaje de Dios todos los días para hacerte rico en todo el mundo Si invierte en Bitcoin Mi situación en el mercado de Bitcoin será exactamente la correcta Hoy es un mercado alcista de Bitcoin Este es el vigésimo análisis de Bitcoin del día Mi predicción de que ayer subiría de 61 dólares a 6 dólares con 7000 centavos nunca estuvo equivocada Hoy, 20 de julio, superará los 70 dólares en unos pocos días Es un mercado alcista Espere un minuto Si se suscribe Se volverá rico Ahora, haga lo que le digo Este es un mensaje de Dios para usted Del Dios en el que cree Escucho la voz de Dios desde el cielo y la difundo al mundo entero Si se suscribe y me escucha Se volverá rico sin preocuparse por el dinero Soy coreano Mi vida anterior fue Abraham Nací como coreano y transmito un mensaje de amor y felicidad a todos los que conozco a través de la revelación de Dios Mi nombre coreano es Cha Wan Seong ¿Cree en Dios? Ya sea que crea en Dios Jesús Alá Buda o Sakyamuni El denominador común de todos los dioses del mundo es el amor Soy un experto financiero He conocido a Buda Jesús y Dios en mis sueños durante los últimos 20 años Brindo comidas gratis a 500 personas hambrientas todos los días a través de revelaciones del cielo y de Dios Las historias que vi en mis sueños y las historias de comida gratis se han serializado en alrededor de 300 novelas en mis videos de YouTube Fui bautizado en el Vaticano en el Vaticano en el Vaticano en mis sueños y escuché muchas voces del cielo Escuché a Jesús Escuché elarsa de Dios en mis sueños y vi monedas por valor de 100 millones de wones en moneda mundial Vi a Buda y Sakyamuni en el cielo hace 20 años y comencé a soñar con Dios hace 15 años Miné KDA coin gratis para los coreanos hace 10 años y luego invertí mi riqueza personal para crear una plataforma de propinas para personas de todo el mundo que mueren de hambre y duermen en las calles sin siquiera un dólar al día KDA coin, que los coreanos minaron gratis, luego se fusionó con tips coin y se renombró como una marca global y se registró como tips coin La gente de todo el mundo extrae tips coin gratis Sin embargo, es una moneda valiosa que los coreanos extraen por 100 dólares al mes Bienvenido a TIPSWEB3.com La plataforma tips es una plataforma web 3 global El intercambio de KDA coin es Digifinex Después de cotizar, se disparó un 1.200.000% de un centavo a 80 dólares y actualmente se encuentra en su precio más bajo de un centavo ¿Qué pasa si supera el precio más alto en el análisis técnico? De 100 dólares a 20 millones de dólares eres un héroe milagroso Sueña con un milagro La moneda KDA de la plataforma tips ya se ha recuperado comprando el 99% de la circulación de la fundación El volumen de operaciones no recuperado es sólo el 1% del volumen de operaciones total La fundación ha comprado el 99% de la circulación y te está dando la oportunidad de hacerte rico Un centavo es el precio más bajo que ya no puede caer Haz clic ahora para ver el vídeo en detalle y ver si es real Es real La plataforma tips te está dando la oportunidad de hacerte rico Español encuentra un intercambio en el extranjero Compra monedas KDA al precio más bajo en el intercambio Digifinex Te harás rico Fuimos creados para construir una red social global de SNS Para ayudar a todas las personas pobres del sudeste asiático que se mueren de hambre Y no pueden permitirse comer ni siquiera un dólar al día Si realmente quieres hacerte rico, recuerda mi historia Primero, piensa en la moneda KDA con sólo el 1% de circulación al precio más bajo y sueña con el futuro Luego, extrae la segunda moneda tip que se puede extraer de forma gratuita en la plataforma tip La moneda que puede ganar más que la moneda KDA es la moneda tip de la plataforma global Las monedas tip sólo se pueden extraer una vez al día Te diré cómo tener muchas monedas tip La moneda KDA tiene el precio más bajo Puedes tener muchas monedas tip comprando una cantidad a un precio muy bajo e intercambiándolas por monedas tip La plataforma tips fue creada para construir una red social global de SNS Para ayudar a todas las personas pobres del sudeste asiático que se mueren de hambre Y no pueden permitirse comer ni siquiera un dólar al día Después de la burbuja.com, todos los portales de cada país, incluido Google, lograron un crecimiento tremendo Pero sólo explotaron el dinero utilizando a muchos participantes que ayudaron a la plataforma a crecer Y no compartieron las ganancias con muchos participantes que contribuyeron al crecimiento de la plataforma Décadas después La presión sobre la ética social de estas empresas de plataformas ha crecido en todo el mundo Y el nuevo negocio que nació aquí es la plataforma web 3 Tipsweb3 Com apunta a una ética corporativa que crece con todos los participantes de todo el mundo que ayudaron a la empresa a crecer Y distribuye naturalmente una parte de todas las ganancias generadas a medida que la empresa crece a varios participantes El valor futuro de los 200 millones de suscriptores de Twitter adquiridos por Elon Musk es de 2 dólares con 500 centavos por acción Mínate IPSC o IN cada semana en la plataforma Tips Si Tips se expande como Twitter Te convertirás en el propietario de 2 dólares con 500 centavos cada día Si Tips se expande como Twitter Se generan ingresos por publicidad todos los días Y esa es tu ganancia Con la revolución tecnológica Cualquier persona en el mundo ahora puede imprimir moneda en una sola plataforma independientemente del país ¿Crees en Dios? El mundo creado por el Dios en el que crees ha llegado La plataforma Tips es el mundo que el Dios en el que crees quiere crear La filosofía de gestión de TipsWeb3.com es crear un mundo donde todos en el mundo puedan escapar del dolor causado por el dinero Hacerse ricos y vivir una vida feliz Emite monedas 1 Tips con fotos todos los días en tu teléfono y guárdalas como activos Y prepárate para el futuro con las monedas Tips ¿Cuántos bitcoins tienes? Si no tienes bitcoin Emite tu propia moneda ahora en TipsWeb3.com Somos una plataforma creada para crear un mundo donde todas las personas pobres del sudeste asiático África y otros lugares del mundo que no pueden permitirse tres comidas al día puedan vivir felices La persona que creó TipsWeb3.com es un coreano llamado Chagwan Seon Creó TipsWeb3.com utilizando sus fondos personales y creó el mundo que Dios quiere en todo el mundo El mundo que Dios quiere en todo el mundo es el amor El amor puede cambiar el mundo También es el mundo que quieren las personas que realmente creen en Dios Chagwan Seon es una persona con un corazón hermoso Él creó la única manera de escapar de las cadenas de la pobreza Él da esperanza a aquellos que no pueden apoyar ni siquiera al presidente o al rey del país A aquellos que no pueden comer sin un dólar al día y a aquellos que viven en tiendas de campaña en las calles porque no tienen hogar TipsWeb3.com aplica reglas justas y equitativas para todos en el mundo Brinda igualdad de oportunidades tanto a los ricos como a los pobres Ahora puedes hacerte rico en el mundo blockchain TipsWeb3.com en el futuro Como Twitter X, Instagram, Telegram y Facebook El valor de la empresa aumentará con el amor y el apoyo de todos en el mundo Y cuantos más miembros haya, mayor será el valor de la empresa Entonces, también puedes generar ingresos por publicidad como ellos Prepárate para un nuevo mundo en TipsWeb3.com Imprime dinero con tu teléfono Haz lo tuyo El mundo Web3 es una plataforma donde muchos usuarios usan la plataforma para aumentar el valor de la empresa y compartir las ganancias con los usuarios No con los propietarios que crearon la empresa Hazte rico